Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que padece una sabina enlatada Quiere las parras de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre es la goñita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el cobrar La gallina Tuduleka es un caso simular La gallina Tuduleka está loca de verdad La gallina Tuduleka ha puesto un nuevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina Tuduleka ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina Tuduleka ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esta gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que padece una sabina enlatada Quiere las parras de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está goñita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el cobrar La gallina Tuduleka está loca de verdad La gallina Tuduleka ha puesto un nuevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina Tuduleka ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina Tuduleka ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esta gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez